Muy buenos días a todas y todos los presentes. Nuevamente, buenos días, señor presidente. Pues muy brevemente quisiera ratificar el compromiso del sector empresarial por mejorar el ingreso de las y los trabajadores mexicanos con este incremento del 20 por ciento al salario mínimo. Como ustedes saben, este acuerdo unánime es resultado de la colaboración y coordinación entre las organizaciones del sector privado, de la Secretaría de Trabajo y los representantes de los organismos sindicales. En la CONASAMI, que es la Comisión de Salarios Mínimos, con el titular, con Luis Murguía, tuvimos varias reuniones, varias reuniones, que fue una reunión tripartita con el sector de los trabajadores para llegar a este acuerdo. Un acuerdo que ya con este gobierno es el sexto incremento, alcanzando el 110 por ciento. Pero también vale la pena comentar que hoy México tiene un momento muy importante, como ustedes saben, con el NIR Shoring, el tema de la relocalización de empresas. Estamos en un momento muy importante en todo México. La frontera norte, que además tiene un incremento mayor, pero que también tiene beneficios fiscales y que hoy nos faltan bodegas, nos faltan trabajadores. Tenemos el mínimo histórico en el desempleo, el dos por ciento. Estamos entre los cinco países de desempleo a nivel mundial y tener todas las condiciones para que podamos seguir siendo México captador de estas inversiones, que tengamos lo que los inversionistas buscan. Este incremento, que habrá de entrar en vigor el primero de enero del 2024, establece un salario mínimo general de trescientos setenta y cuatro punto ochenta y nueve pesos diarios en la sola zona libre de la frontera norte y de doscientos cuarenta y ocho punto noventa y tres pesos diarios, como lo decía el secretario este Marat, Secretario del Trabajo, para el resto del país. El sector privado, estamos seguros que en este aumento habrá de traer cambios significativos en la calidad de la vida y el poder adquisitivo de las y los mexicanos. Es por ello que el Consejo Coordinador Empresarial y los organismos que lo integran reiteramos nuestra disposición de diálogo, siempre con todos los sectores, alcanzar consensos en beneficios de las familias mexicanas.